¿Qué es lo que el hombre le muestra a la mujer cuando se casan? Así se hace mejor, más rico, costado. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Cami Valencia y hoy tenemos unas preguntitas capciosas para las personas. Vamos a ver si se ganan 5 dólares. Acompáñate. Hola chicos, ¿cómo están? A ver, les tengo un jueguito. ¿Aceptas o no aceptas? Sí. Ya bueno, no me importa, igual te voy a preguntar. Si tú adivinas, pues te ganas 5 dólares. Si no adivinas, no te ganas nada. ¿Juegan? Sí, sí, claro, claro. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es lo que el hombre le muestra a la mujer cuando se casan? ¡No! Lo que tiene en medio de las piernas. ¡Qué! ¡No! ¿Quién responde? ¿Quién sabe? A ver. Cuando se casan, el anillo creo yo. ¿O no? Sí. Sí, está bien. Bueno, vamos con otra pregunta. Por favor, arregles esa cabecita, ¿sí? ¿Qué es lo que a la mujer le encanta y que el hombre lo lleva colgado? Otra vez con lo mismo. Otra vez que usted está con la misma pregunta. O sea, yo le respondo igual. Pero esa no es la respuesta. Ya sabemos. Ya sabes, ahora. Ya sabes, ¿no? Ay, pero es que son cosas pervertidas que sueño. Usted ya sabe lo que uno tiene en medio de las piernas, pues. ¡No! Usted piensa cosas mal, cosas mal. Última oportunidad. ¿Qué? ¿Y lo que dijo? No, amiga, tú eres la que tiene la mente de a**a porque es la corbata. Por favor, dejemos ese mal pensamiento a un lado. ¿Cómo usted lo tiene? ¿Qué ahorita? ¿Tienes o aguado? Pero ahorita. ¿Ahorita? Oiga, amigo, usted solo piensa que uno le pregunta esas cosas. ¿Cómo lo tiene? O, eh, que, perdón. ¿Cómo lo tiene? ¿Tienes o aguado? Ahorita está así dormido, pero... ¿Cómo va a estar dormido? Es el pelo, amigo. Si lo tiene... Lo tiene... Lo tiene puesto él. Es el pelo nomás, amigo. Vamos con la última pregunta. Pero este sí es para ella. A ver. A ver, amiguita, ¿cómo le gusta a usted? ¿Parada o acostada? Parada. 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 A ver. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Acostada? ¿Acostada? Uy, no. ¿Por qué? Porque claro, así se hace mejor. Más rico acostada. Que está parada. ¿Quién lo hace? ¿En el parada? No, no te pierdas. Pero dice que nunca le he ido con él, nada. Sí, así. ¿Qué es lo más? ¡Ah! 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 Gracias.